Música Estamos hoy acá en el Estado Lara por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro siguiendo toda la dinámica del gobierno de calle, bueno ahora nos toca hablar a Falcón y Yaracuy y Yaracuy así que estamos hoy acá en un encuentro con nuestras madres del barrio pues recordarle a todo el pueblo venezolano que el Estado Lara es uno de los estados que cuenta con más beneficiarios en la misión, 4.733 madres del barrio en este momento se encuentran beneficiadas por la política social de nuestra revolución y estamos en este tipo de asambleas pues para escuchar sus inquietudes, sus problemáticas pero sobre todo sus propuestas Gracias a esta revolución y gracias al legado que nos ha dejado nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías nosotras las mujeres tenemos la potestad y podemos realizar todas las actividades que se necesitan realizar en las comunidades Recordando que este es un gobierno de calle que viene estableciendo mecanismos expeditos de aprobación de proyectos conjuntamente con el pueblo venezolano y que una vez nuestro presidente firma los acuerdos de nuestro gobierno bolivariano con el pueblo del Estado Lara evidentemente allí se van a ver reflejadas evidentemente pues todas las necesidades y las propuestas que surjan de este gobierno de calle Hoy en día podemos pertenecer a muchas cosas y tenemos la oportunidad de darnos a valer como mujeres y a demostrar que nosotras como mujeres podemos hacer todo lo que necesitamos para nuestras casas, para nuestros hijos ¡Suscríbete al canal!